hola amigos de youtube estamos aca de nuevo hoy vamos a seguir bueno como les dije vamos a agarrar esto y vamos a y vamos a buscar el yoshi rojo de nuevo porque lo perdí a doble capita bueno ya nos vamos vamos por aca vamos vamos a pasar el nivel 2 al mundo 2 y al mundo 3 posiblemente pero posiblemente me salte el 3 y vaya al 4 directamente no es que voy a hacer un corte ni nada vamos a dar una de abajo por aqui bueno lo voy a saltear directamente osea no lo voy a hacer todo simplemente voy a apretar el boton rojo y listo no voy a hacer todo asi que ya tienen avisado vamos a buscar el yoshi rojo directamente yo tenia el yoshi azul en el uy que paso no vamos a matar a ningun malo de estos porque si no los mato y quiero evolucionar evolucionar a yoshi no mas porque si lo mato osea si me lo llevo me van a me lo van a sacar y me van a dar una vida tambien esta bueno por una vida pero yo quiero fuego quiero tirar fuego con un yoshi por lo menos ah 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 y se me esta laggeando vamos para ya vamos para ya bien vamos a subir por aca ya vamos a dejar los dos agujeritos y se me esta laggeando osea no se me laggea pero es como que vale vamos por aca vamos por aca ah ah cometelo cometelo dale cometelo que que vos sos experto en comida bueno pues el otro a uno no tenia la capita pero ya la tengo no quien necesita una capa cuando tenes una capa de repuesto vamos yo lolo ojo ojo esta parte esta parte ahora tengo un yoshi grabote ahora si ahora nos vamos para abajo no yoshi 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 vamos oh no ah estoy ah si sí funciona también pero me imagino que va a tirar fuego no 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 te vayas parte del mundo voy a tener Perdón si están hablando Y bueno, vamos por acá A ver Por acá y ya Y un día vamos a guardar acá Ok, vamos Estoy grabando, estoy grabando Sí, estoy grabando para toda la gente del mundo Bueno, no No toda la gente del mundo Oh, sí, sí, vola Aunque no sé por qué me gustaría volar ahora sí Me olvidé de correr Ahora voy a juntar fuego Una prosa y el punto bueno de este Yoshi Fuego doble No, vamos a ir por acá Estoy grabando Oh, sí, sí, sí Oh, lo quemé Ay, me dijeron un truco O sea, había un truco pero Ahora no lo puedo hacer porque me va Yoshi Y bueno Si no tuviera Yoshi se lo estaría haciendo Yo no conseguí ninguna vida Ok ¿Y esto? ¿Por qué avanzan? Ah No, no, no me di cuenta Vamos de nuevo Aunque no sé si Si este mapa tenía Vamos a tener que revisar si tenía cosito rojo No, no tenía Cuando tienen los cositos rojos Por si no sabían Son los niveles cuando Son los niveles que Oh, no, 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 no Yoshi Yoshi, grabatelo Son los niveles que tienen algún secreto Oh, oh, oh Puedo volar y puedo Tampo Estos son los mejores Porque pueden hacer cualquier cosa Tampo 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 No, 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 no Perdí al Yoshi ¿Eh? ¿Qué hizo? Bueno, vamos conmigo Enseguida Ahora sí puedo acceder a tu Pumba No, no Jaja Voy a matarlas a todos Tú no te escapas Pumba 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 ¿Dónde vas? Vamos Vamos conmigo Es humana La platita Siempre te deja pasar la platita Así que te mueres Me hubiera dejado de vivir Si no me hubieras matado No, no, no Vamos por acá Van re desalineados Van re desalineados Los pobres Van re desalineados los pobres No voy a estar con un josh No voy a estar con un josh Y no sé qué estoy haciendo Pero No estoy en el sitio No hay Tiene nada Pluma, pluma, pluma Cría Cría, fuego Cría, fuego Ay, tínes ¿Qué me mató? ¿Pero qué me mató? Ah, me mató el piecito El piecito del malo No voy a sacar un josh No voy a sacar un josh impostor Mi carnada perfecta Tomá Estoy, estoy incapaz Pero ¿por qué me la sacan siempre? La sacan sin razón alguna ¿Por qué la hitbox es tan grande de ese bicho? Digo, mi hitbox La hitbox es del pobre Mario Bueno, voy a usar a este josh impostor Pero solo una vez No, no voy a usar mucho Yosh impostor Me quiere matar No Fue aquí No Capa Gracias Yosh impostor No te quería Pero yo quiero el josh Que es el mal No te vayas Hasta hoy No me odias Qué mala gente Acá me odias No, no, no Vamos Hitbox Ajá Bueno Lo perdí para que consiguiera el joshirojo Bueno El video no está durando Bueno Vamos a matar a esto Vamos a ir a buscar Al joshirojo Y bueno Y acá lo que yo soy rojo Hacemos todo No Bueno, acá hay un alguito Y lo vamos a buscar Porque no Y ahora lo necesito urgente Corremos Nos resguardamos Soy legionario Soy legionario Soy legionario Corre, corre Oh no Pumba Bueno Vamos por acá Vamos, sube Acordate que No sé No sé Que se tiene Pero bueno Acordate que Le puedes ganar A Bob Si tienes que rescatar A la princesa Que él no sé Por qué Que él Me secuestró No, no, no O tengo un plan Ahí tenés Vamos Oh Y esto Nunca lo supe Se lo juro Que nunca No lo sabe Jake Dame A un Ah No No ir a troll Pese que era troll Ahora bajamos Así No No Mantén Por favor Cabe Se acaba el tiempo Aunque no lo veo Pero Quedan 200 segundos Toma Toma Tengo como cara Medio preocupada Las Cupas Que se murieron Por alguna razón Vamos por acá No te caigas Vamos por acá Ya llegamos Hoy tienes Buscamos a Andy, a mi hijito y el muerto nariz Y te ganas dos unidos Ay, me olvidé Ay, bueno, le abraste la cabeza mientras volaba Ay, pero ¿por qué me quitaron la hojita? La pluma se le gana y re fácil Y no me quito ninguna vida Bueno, buscamos a Yoshi después Ahora vamos a buscar No, no se falta nada Bueno, van a ver que hay una estrellita por ahí Pero la busco enseguida Eh, bien Y este nivel yo lo odio porque está plagado Ay, me olvidé el Yoshi El Yoshi, el Yoshi, el Yoshi Bueno, le pongo Total no se falta Bueno, un fueguito nada más Ay, no puedo hacer el juego Bueno, vamos a hacer un experimento Vamos a configuración Input Eh Listo Ahora le damos a este Que no lo puedo ver por el cartel Ahí está Y escape Y no tengo el interruptor verde ahora Ah Bueno, ya Vamos por acá Lo respawneamos Y lo tiramos por acá No te vayas Ay, ay, ay A ver, para ¿Se pueden conseguir Unidas infinitas? No Claro, tenés que saltarle de vez en cuando Porque Bueno, para conseguir la estrellita Vamos a necesitar una Un Yoshito Un Yoshito Un Yoshito Ay, no, miren Bueno, apretamos el botón después Vamos a buscar un Yoshito Ah, ya sé dónde es Yoshito Por acá Bueno, apretamos el Yoshito Rojo Nos agarramos con la capa Y nos vamos con nuestro Yoshito Ok, vamos por abajo Vamos por acá Ahora sí Vamos a hacer esto Con nuestro Yoshito Y no sé por qué Se me ocurrió con el Yoshito Pero se me ocurrió Me dejó Bueno, funciona con cualquier Yoshito Si lo quieren intentar Por si no lo sabían Ah, pégale Bueno Dame esto Bueno, vamos por acá No Yoshito, Yoshito No, 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 no No Ahí está No, 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 no Hay una caída Hay una caída Vamos a tener que buscar otro Yoshito Vamos a sacar un honguito por acá La doble capa Y ahora sí Nos vamos Yo soy el único Vamos a buscar una de ellas más O las mías Vamos por acá A ver A ver Bueno Y acá Y bueno A ver Y para Papá Papá No No Se dice el Yoshito Traga loros Oh, bueno Vamos a buscar eso Porque no lo necesitamos Oh, y no se me salió El Yoshito Ahora ganamos esto Y volamos Y ahora sí Quedamos Y ahora sí Quedamos Y ya tenemos Este nivel Y un poco difícil Papá Pícarapá Papá No, no, no No te vayas por favor Yo te quiero mucho No, no Tenemos el de correr Para no tener que Tirar el otro Ay, qué tonto Bueno, ahora Tenemos que tirar El pobre Yoshiver Bueno, no necesitaba hacerlo Porque ahora hay que escalar Y encima Acá hay Lo voy a matar Porque Bueno, acá hay un Otra cosa Porque No sé No sé Bueno, ahora sí Falta mojarse No, qué tonto Que soy Bueno, ya A ver Vamos a ir por acá O a ver O a lo mejor Puedo saltar Ah, no Era así A ver Pero igual Me puedo llevar Esta cosa Uy Casi me caí O a lo mejor Hay un escondido No me lo quieren Bien Esto no lo vamos a saltear Pero antes vamos a pasarnos el mundo Para tocar el botón rojo Que no me acuerdo Como era Pero bueno Ya me voy a acordar Bien Vamos a Poner esto acá Como al fence Agarramos a nuestro amiguito Bueno Vamos a borrar estos Igual Sigue ¿Y dónde salió? Y ¿Y dónde salió este? A parar este señor Se llevaron a esto Toma Ah Por acá Por acá Por acá Corre por el poder De todo el mundo Bueno Perdón si no pude agarrar la moneda Pero bueno A lo mejor hay algo Por acá Porque la otra vez intenté Y había algo Pero eso ya Para un mundo más adelante Ah Ahí me caí Eh bueno Necesito Bueno Me dan otro Seguro que me hace falta Uno Por eso No Sí Bueno Lo siento Voy a tener que hacerlo No Y ahora me quedo Acá encerrado Para siempre Ah Llevamos esto Ah Pero era para la moneda Bueno Bueno De todas formas Lo da Toma No Pensé que se podía meter Toma Ahorita Bueno No podía Ni se A ver Vamos a tirar Este señor Bueno no puedo Mejor No Por acá No pienso Y me ha quedado Este Y bueno Hacemos este nivel Ah Me caigo Bueno Ah Ya me acordé Como era Este ¿Por qué era así? No 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 Y venía Por acá Entonces Mario Debería Tenerla Suficiente Eh Suficiente Suficiente Potencial Para Para perder Bueno Bueno Conseguimos Una vida Una vida Creo Un Coso de estos ¿Por qué es eso? Ah no Si Pero igual No Si ¿Qué? ¿Y esto? Vamos a sacarle Captura de pantana Eh Con Este Pero ¿Y esto? Bueno Pero ¿Qué será? Bueno Por lo menos Va a quedar En un video Y ¿Y esto? Fuera Tenemos que A sacar Esto A ver Bueno Esto fue Mira Mira Si Era Este Ay Había que Agarrar Algo Por acá Bueno 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 No importa No importa Lo importante Es que Ahí está Botón rojo Activado Esta parte Ya Es más difícil Tenemos que Ser magia No Eso Eso Desgracia Degrado Eso Ahí tenemos Ah ¿Cómo voy a perder En uno De los niveles Estos Porque son Los más fáciles Bueno Ya Vamos a ir por acá Hay que hacer Magia Magia Pura Irreal No 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 Vamos a tocar De una vez No vamos a perder mucho tiempo No voy a activar el top Corremos, corremos ¡Botón rojo! No sé por qué se ven así Si en realidad son rosados Pero bueno No voy a derrotar el castillo 3 No lo voy a hacer Bueno Vamos a dejarlo hasta acá Y bueno Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Y bueno, nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Chau!